Sigue el sabor Eh Y se encontreras La reina del sabor Estamos enviando Ven a mi casa, mamá Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, mamá Y dejaré que solo tú Y solamente tú Ven a mi casa, mi casa, mamá Ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa, mamá Y tú verás que va a comer Y va a volver Ven a mi casa, mi casa, mamá Ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa, mamá Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, mamá Y dejaré lo que ahí está Este es un clásico De clásicos Estamos confiando el mundo Ven a mi casa, mamá Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, mamá Y dejaré que solo tú Y solamente tú Ven a mi casa, mi casa, mamá Ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa, mamá Y tú verás que va a comer Ven a mi casa, mamá Ven a mi casa, mamá Ven a mi casa, mamá Ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa, mamá Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, mamá Y dejaré lo que ahí está Estamos confiando el mundo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo